¡Hola Morras! ¿Cómo vamos a este próximo video? Por aquí hay un tema que se titula Para ti con amor Con un cantante que se llama Fred Huerta Está originalmente en el tono de si bemol En acordeón de fa Lo vamos a sacar de esa forma Es una canción que está acompañada con saxofón Acordeón y saxofón Así que vamos a tocarla para que la toques con saxofón Para ti con amor de Fred Huerta Como siempre en tiempo normal Y luego lo vamos a hacer en tiempo despacio Bueno pues así va lo que es el intro La introducción no está muy difícil Pero adentro lo difícil de esta canción Es que lleva muchas partecitas No es difícil nomás en cuestión de memorizarse Si vas empezando Y no sabes que es primera, segunda, tercera Los menores que lleva aquí Las pasaditas Pues se te va a hacer un poquito difícil Pero en sí la canción es difícil No tiene adorno muy imposible de hacer Ok vamos a hacerlo Comienza de esta forma Vamos a hacer el segmento El primer segmento que va a trabajar es este Esa Va a ser Vamos a empezar aquí en la nota Que viene es una nota de Nota de re Es Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Básicamente yo cuento tres en cada parte Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Dos, tres Dos, tres Y luego sigue Una vez más Recuerden que esta canción Está normalizando el acordeón Con el saxofón Así que Este No es el acordeón Ni el saxofón Solo Vamos juntos los dos Una vez más Una vez más esa parte Así se tiene que escuchar En tiempo normal Tiempo de espacio Otra vez Otra vez Es Es Tiempo de espacio Lo Y finalmente Tiempo de espacio Tiempo de espacio Esto es lo que hace aquí Y Puro acordeón Se regresa Desde el grado Número Uno, dos, tres Cuatro, cinco Grado cinco En sextas Entonces Cinco De cinco Cuatro Tres Dos Uno En sextas El primero adorno que es ahí Es un adorno de primera a segunda Eso Aquí lo que viene siendo El grado número uno en si de mol En la octava y abajo Luego toca la nota de si mayor Si no vamos a ir Adorno por adorno Porque esta canción lleva varios adornos Que no son iguales Son muy diferentes Se avienta una pasadita De adorno de segunda Básicamente se avienta de fa a fa Lo que viene siendo adorno de segunda Si de mol Porque es fa Sol La Si de mol Do Se avienta Este don lo hace junto con el saxofón Lo que viene siendo armonizando 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 Asemente una dorona y de primera escama Empieza Lo que viene siendo Vamos aquí estos dos Trineo Esa es la forma sencilla, sin trineo Tienes que hacer Tiempo normal Una vez más La sena aparece Ya no puedo Se va de tercera Se va de fa Se va de fa Pues Mi amor Una pasadita No puedo evitar Una lágrima Escucho como que está haciendo una tercera completa Pues Pues No va a ser la nota de bajo Alcanza de seguir al cien por ciento En una parte porque ando un poquito mal lo de la gripe Ahorita ando empastillado y Pero aquí andamos O si no O si no Esa es el adorno de segunda que va Si no Se va de segunda Se va de segunda a primera Hace el adorno de segunda Parada Hace la parada y luego Esto sería Y luego No Alcá No y luego ahí se va otra vez y después de hacerle a hacerlo así es más o menos 1, 2, 3 y corresponde a un adorno de primera dile que dile que dile que se va primero a la segunda dile que bueno pues ahí lo hace dos veces luego le avienta aquí a ver que más se va primero a la segunda después de hacerle eso otra vez déjame ver que más sigue ahí la otra vez Esa es otra pesada muy similar a la que ya hicimos pero más un poquito diferente Esa La diferencia es que aquí le hace dos veces en vez de una Y luego sigue Y luego hacemos una proyección en el que se va Se va aquí lo que viene siendo sol menor Y luego se va aquí lo que viene siendo un re menor Entonces sol menor Re menor Sol menor Re menor Esa es una proyección en el que se va aquí, ¿sabes? Esa es otra vez la pesadita esa de segunda Y ya la música del medio es igual Este nomás que hay que usarla ahí con el bajosesto Hace una entradiente con el bajosesto para entrar en la música Y ya los demás adornos son repetidos Los mismos que hicimos en la primera parte Ya lo único que diferencia es la terminación Hay que poner atención en el bajosesto para entrar en la música Hay que poner atención a todos los arrendos que hace De la música ¿Qué es lo que se va a hacer? Espero que les ayude en algo Dejen comentarios, sugerencias Por ahí vienen más videos Voy a tratar de hacer Por lo menos un video nuevo cada día Así que Estoy todo el día echándole ganas aquí para poner videos Y pues ahorita en este momento es marzo 31 de 2023 Estamos haciendo videos de paga Si quieres un video de paga Búscame en Facebook Facebook.com diagonal Ricardo Barrera Acordeón Ricardo Barrera Acordeón Ahí voy a salir, ¿ok? Ahí me mando su mensaje en mi página de Facebook Y nos ponemos de acuerdo a ver si te podemos hacer un video Saludos